Querés ver cómo es la nueva Ford Ranger, estamos con la marca del óvalo en Mendoza en literalmente un mar de Ranger, una caravana enorme como nos suele acostumbrar Ford con la cordillera de fondo pero finalmente se dé veló la pick-up mediana que se fabrica en Pacheco la hemos ido a conocer, la hemos visto ya en alguna oportunidad y hoy se llevó a cabo el lanzamiento por supuesto toda la data ya está en Autotest con toda la gama, con todos los precios con todas las novedades, las diferencias y todo lo que tenés que saber de esta nueva Ranger pero faltaba el vídeo para que la conozcas por afuera, por dentro con alguno de sus detalles y arrancamos con una Limited Plus que incorpora el nuevo motor V6 que se suma a la gama el Lion que viene acompañado por los Panthers del resto de la gama de 170 y 210 caballos este V6 tiene 250 caballos y por supuesto lo estuvimos probando aquí en la provincia de Mendoza, sobra falto, sobra un poquito de tierra, de hecho te vamos a mostrar ahí en el fondo ya hay algunas pick-ups haciendo la travesía y quizás viste esa grúa que lo que está haciendo es sosteniendo literalmente una Ranger como prueba de la confiabilidad de, entiendo, el remolque o los ejes como sea hay una Ranger colgando y eso es una novedad ahora sí, vamos a conocerlo un poquito más por afuera con esta versión que es tope, tope, tope de gama con estribos, con esa suerte de escalón para subir a la caja que tiene también este detallecito estético y también de funcionalidad se lo ve bastante robusto, protección de caja otro detalle como que tiene la 150 para agregar alguna herramienta el portón que no está muy bien amortiguado esperamos un poquito más de resistencia cables como en la Ranger Raptor de color rojo y bueno, una caja de carga que estará orillando la tonelada como es en el segmento por supuesto está todo en la ficha técnica, está todo explicado en la nota que ya está subida hablando de subirse, nos metemos a conocer la nueva Ranger esta versión, insistimos, es la tope de gama con lo cual tenemos la mega pantalla de disposición vertical hay de 8 y 10 pulgadas y el tablero que también cambia de acuerdo con las funciones o mejor hecho con las versiones y aquí se manifiesta casi como en la gama F hay un tablero un poquito más chico, híbrido con algunos detalles o indicadores analógicos por supuesto no lo vimos porque estamos manejando prácticamente los motores V6 y también el Biturbo así que eso es parte de la gama que conocimos butacas muy cómodas con regulación eléctrica por supuesto un poquito de lo que es la caja de 10 velocidades también similar a la serie F el nuevo selector de tracción con 4A bloqueo de alta, bloqueo de baja y 4x2, 4A ya sabes bien lo hemos manejado en la serie F es una suerte de tracción total en demanda que manda al eje trasero y si detecta alguna necesidad manda al eje delantero carga inalámbrica allí la ves puertos USB tipo C y normales freno en mano eléctrico y tenemos asistente de estacionamiento control de tracción y estabilidad desconectable start and stop para mejorar los consumos y hacer un poquito más eficiente el periplo y esto lo que hace es activar en la pantalla lo que vemos es un poquito de la pantalla de off-road por supuesto al estar encendida la camioneta que es lo que vamos a hacer en este instante tenemos, bueno, ahí estaba el detalle de los diferentes modos o que está activado que no, ahí está activamos el bloqueo de diferencia al trasero y tenemos la cámara delantera que siempre viene bien a la hora del 4x4 un poquito más del tablero que nos informó o no por supuesto que está abierta la puerta nuestra puerta así que agarramos una configuración brasileña porque está en portugués cuenta vueltas, velocímetro y por supuesto todo configurable vamos a poner por ejemplo los modos de manejo tenemos normal igual a la serie F modo eco modo de remolque modo escorregadio que entiendo que es lluvioso lama y terra que es lodo y surcos y bueno, arena mandamos un saludo a nuestro fotógrafo y camarógrafo Claudio Arena seguimos conociendo un poquito más de esta Ranger tenemos una arquitectura muy similar a lo que era la Raptor así que ahí bien por favor que no hizo diferencias entre la versión importada o deportiva salvo por algunas cosas por supuesto en cuanto a arquitectura y diseño es muy similar y el sector trasero que se estiró un poquito entre ejes venían tomando ahí los colegas un café se ven estiró un poquito la distancia con lo cual en teoría es algo más cómoda aquí atrás tenemos salidas para las plazas traseras también carga tipo USB y USB y unas muy buenas alfombras de goma de fácil lavado con el bordecito levantado para que no vaya esparramándose por todos lados ¿qué más? llantas de 20 pulgadas si la memoria no me falla si 255 5520 por supuesto los elásticos toda la suspensión trasera y ¿qué más? bueno calcos de 4WD tenemos también versiones 4x4 en cuanto a las calcos que van cambiando ya que no todas tienen esta función 4A y después no mucho más porque hasta ahora vinimos a llegamos ayer pero la presentación fue esta mañana directamente nos subimos a la camioneta y la estuvimos manejando así que no tuvimos mucho tiempo de asimilar mucha más información por supuesto cámaras 360 en estas versiones Limited Plus insistimos estas son las tope de gama con lo cual tienen todo de todo así que a estar atentos a ese detalle por supuesto que en la nota están explicadas las diferencias entre las diferentes bueno para la redundancia versiones pero queremos mostrarte cómo era la Limited Plus que es la tope de gama y que tiene por ejemplo el nuevo motor V6 allí abajo desde Mendoza seguimos manejando la pick up quedate prendido en nuestras redes sociales activa la campanita de YouTube seguinos y tiranos un like que siempre viene bien y de paso estás al tanto de cada vez que subimos un nuevo video como el de el que creemos que es uno de los lanzamientos del año la nueva Ford Ranger que sea ... Gracias.